Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo Aquel día muchos dirán Señor, Señor no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre he echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros Yo entonces les declararé Alejados de mí, malvados El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Cayó la lluvia, se salieron los ríos soplaron los vientos y descargaron contra la casa pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena cayó la lluvia, se salieron los ríos soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente Al terminar Jesús este discurso la gente estaba admirada de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados hermanos, al final del discurso de la montaña aparecen estas palabras de la gente que había escuchado al Señor proclamar este discurso en que se fotógrafa la vida nueva del hombre nuevo del hombre del cristiano la vida de Cristo mismo encarnada en los hijos de Dios encarnada en los hijos de la iglesia el Señor hablaba estas palabras con autoridad Shakespeare en el poema famoso de Rey Lear de Rey Lear hay un momento en el que Rey Lear ya quitado del trueno quitado del poder iba por una foresta iba por un bosque así era como como un hombre pobre ya no tenía semblante de rey y encuentra un hombre nuevo y y le dice este hombre usted usted tiene algo a rey dice usted tiene algo que me empuja a obedecerle el rey se quedó asombrado y dice y que es esto que es lo que tengo y el el hombre le dice la autoridad la autoridad de Cristo es exactamente como aparece en este rey algo que uno no se puede dar por sí mismo es algo que viene desde dentro y justamente en Cristo echado en Cristo rechazado en Cristo procesado en Cristo maltratado en Cristo en Cristo azoteado escupido en Cristo crucificado donde nada hubiera podido hacer pensar que se tratara de un rey exactamente en Cristo crucificado en el Cristo de la pasión aparece resplandece su autoridad la autoridad de la cruz la autoridad de quien ha cumplido hasta el fin el discurso de la montaña el amor nosotros hermanos queridos necesitamos de alguien que tenga autoridad alguien a quien obedecer hemos obedecido demasiado tiempo al mentiroso al demonio y por eso no tenemos autoridad con nosotros mismos y no tenemos autoridad hacia los demás hacia los hijos no tenemos no tenemos no tenemos una autoridad que nos conduce la palabra autoridad des latina auge auge quiere decir hacer crecer conducir para hacer crecer nosotros ya no tenemos por eso Cristo Cristo diferencia de todos los demás en su iglesia que es la casa edificada sobre la roca casa es familia el casado el reinado si quieres decir si quiere así es decir la familia del rey la casa la casa fundada fundada sobre la roca la roca del calvario la roca donde ha colado ha sido derramado ha sido derramada la sangre de Cristo esta roca bendecida por la sangre de Cristo la roca donde nosotros hemos matado a Dios donde nosotros hemos matado a Cristo donde nosotros somos lo que somos y donde podemos conocer a Cristo porque Cristo se conoce donde Él se ha dejado conocer a nosotros donde en tus pecados en en tus maldad en tus delitos en lo que tú eres entonces dice nos conozco lejos de aquí dice pero Señor hemos hecho todo hemos hecho todo soy catequista soy años en el camino soy cantor soy cura soy presbítero itinerante misionero estoy en la misión agentes no sé qué tengo 10 hijos no sé qué cualquier cosa tú digas lo que quieras eso no importa para nada me conoces o no es decir yo te conozco o no he podido conocerte te has abierto a mi misericordia a mi amor has acogido mi amor en tu vida allí en esa roca firme porque quien conoce a Cristo ya nada le puede hacer daño nada ni lluvias ni tempestas ni terremotos ni vientos ni nada ni las tentaciones ni las enfermedades ni los fracasos ni nada ni nada ni la soledad ni la viejez ni nada nada porque está fundado sobre el amor el amor que es donde que ha aparecido en esa roca que es la cruz donde ha sido plantada la cruz la misma roca del sepulcro donde Cristo nos ha buscado donde Cristo nos ha buscado y nos ha encontrado y nos ha conocido porque el reconocer el conocimiento es una relación íntima y es la fuente de la sabiduría el hombre sabio el hombre sabio que sabe donde poner su vida cuantas cosas han fracasado cuantas veces nosotros hemos construido nuestras cosas hasta nuestra familia nuestro trabajo nuestro noviazgo cualquier cosa sobre la rena y todo se ha caído nos ha caído encima verdad cuantas veces hemos experimentado fracasos relaciones relaciones morbosas relaciones sin sin algo de serio sin un fundamento recto falsas hipócritas cuantas veces muchas veces ha ocurrido eso muchísimas veces bueno hermanos ánimo ánimo porque hay un lugar donde nosotros podemos ver cumplida toda la palabra del señor este esta última parte del discurso de la montaña está ligada con la primera dichosos bienaventurados bienaventurados los pobres de corazón los pobres de espíritu porque de ellos es del reino de Dios y hoy se habla del reino de Dios se habla de palabras inútiles señor 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 padre santo te pido padre santo te bendigo padre santo y Cristo por aquí y Cristo por allá no 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 eres un pobre esta es la primera palabra del discurso de la montaña la primera fotografía que te se hace tú aceptas estás empezando a aceptar de ser un pobre un pobre en espíritu es decir que además de la pobreza de cualquier de cualquier forma hay la pobreza espiritual es decir que tú no puedes que no tienes constancia constancia no tienes eres que eres corazón duro eres un tonto eres un un incoherente siempre con con dudas siempre con juzgas juzgas no soportas que los demás te hagan algo que te pongan al lado lo que sea ¿verdad? tienes el bien los vientos de las tentaciones los los la lluvia ¿eh? de de las enfermedades de los problemas todo te agobia todo y te encuentras pobre te encuentras inútil ¿verdad? es así hermano dime la verdad es así entonces eres bienaventurado ¿por qué? porque toda la palabra todas las palabras del discurso de la montaña todas ¿eh? están incluidas en en esta palabra entre entre bienaventurados vosotros pobres de corazón porque de vosotros es el reino de Dios a vosotros pertenece el reino de Dios con las últimas palabras ese hombre tiene autoridad la autoridad que nosotros podemos experimentar escuchando su palabra donde se explica donde se manifiesta donde se realiza la autoridad de Cristo en la iglesia es la iglesia nuestro nuestro lugar es la iglesia donde tú y yo incapaces de cumplir la voluntad de Dios podemos aprender a cumplirla o mejor dicho donde podemos acoger el amor de Dios que cumple en nosotros la voluntad suya la voluntad del Padre podemos ser hijos en el Hijo como en las entrañas en el vientre vendido de la Virgen María donde Cristo mismo ha sido engendrado gestado y engendrado el bautismo los sacramentos la palabra la vida en común la carne de Cristo la carne bajo este manto maravilloso que es el manto de misericordia de la Virgen María decía la Virgen María Santa Hildegarda de Suecia decía ven ven bajo el manto de mi misericordia porque este manto me lo ha dado el misericordioso la misericordia hecha persona mi Hijo el manto de Cristo el manto donde los niños dice Giussani es el fundador de Comunión y Liberación decía una cosa fantástica dice los niños cuando se acercaban a Cristo quizás ni le veían la cara pequeños ponían la nariz la boca se ponían ahí abajo de su manto ellos conocían a Cristo por medio de su manto conocían a Cristo por medio de su manto su olor su perfume lo que la forma de conectar de ser una cosa con Cristo era a través del manto y el manto que es esta túnica que no sé que incorruptible que es la misma iglesia la comunión de la iglesia tu comunidad donde puede ver la cara de Cristo sin verla concretamente donde puedes poner tu mano en sus heridas la vida la vida de la iglesia la vida de tu comunidad allí tú renaeces puedes resucitar a vida nueva allí puedes dejar tu pobreza tu inutilidad tu incapacidad tus pecados tus límites tu debilidad todo en el agua bendita que es el agua de las entrañas de la iglesia todos los sacramentos todas las liturgias todos los pasos las palabras de los catequistas todo para obedecer a su autoridad porque quien obedece es decir escucha obedecer quiere decir escuchar quien escucha como la Virgen María la palabra verá cumplido cumplida en él la voluntad de Dios la Virgen María ha escuchado ha obedecido aquí estoy se cumple en mí tu palabra es esto la síntesis de todo el discurso de la montaña es esta sencillísima palabra de la Virgen María aquí estoy se cumple en mí según tu palabra ipso facto en este momento mismo Cristo se ha aparecido en su en su seno así Cristo puede aparecer en tu seno si estarás en el seno de la Virgen María en la hendidura de la roca las heridas de Cristo que es la iglesia bajo su manto de misericordia bajo los signos sacramentales bajo la vida concreta acepta lo que te humilia acepta lo que te crucifija acepta lo que te une a Cristo dentro de la iglesia a la luz de su palabra y verás cumplida toda 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 la palabra del discurso de la montaña en ti sin que ti sin que tú te puedas dar cuenta como una gracia porque es Cristo que nace y crece y llega a ser llega a la maturidad a la maturidad la fe ¿por qué? porque tiene autoridad porque en la iglesia Cristo te hace crecer en la fe crecer como hijos de Dios hasta llegar a la estatura adulta de quien entrega la vida de quien cumple la voluntad de Dios con Cristo a través del Gesemani Abba papá aquí estoy no me gusta no quiero pero lo hago porque porque tengo dentro la vida misma de Cristo la vida nueva del hombre nuevo la vida del hombre del discurso de la montaña que pase lo que pase perseguido con problemas todo está bien porque todo destruye al hombre viejo pero se queda firme allí delante del mundo la única cosa que se queda firme porque el demonio no podrá nada encontrar en la iglesia las puertas de los inferos los infiernos no prevalecerán no prevalecerán no prevalecerán no ganarán con la iglesia nunca y si tú estás dentro de la iglesia el demonio nunca podrá ganarte nunca podrá engañarte como niños como fetos como niños dentro del vientre de su madre dentro de su madre allí allí hermanos dentro de nuestra comunidad podremos entrar en el reino de los cielos porque porque ya nuestra comunidad es una antelación es una profecía es una primicia de lo que iremos viviendo lo que viviremos viviremos eternamente el vivir así el vivir de hijo como hijo de Dios el vivir el sermón de la montaña es la misión de la iglesia es tu misión hacia que te está al lado quizás tu hermano quizás tu hijo quizás tu marido tu mujer feliz día